Bienvenidos a otro video de Sodevantes y en este video les voy a enseñar como tener todos los contactos de vuelta, veis que eso los hago yo. Dante Ya, voy a buscar los números Alonso No me acuerdo el número Ahí dice Alonso, más 5, 6, 9, 73, 86 86 73 86 85 0 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 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 26 16 16 pero estamos en guardar lo dirá en whatsapp y saldrá el whatsapp ya vendí cuatro horas central 24 horas central 24 horas central más cinco seis nueve 64 76 4 76 27 62 27 62 si todo salió bien ahí está, ahí está está en whatsapp yo no mami mami 569 95 72 53 73 53 73 ya salió bien ahí está, ahí está ahí está en whatsapp mira que estamos haciendo, cada número se para ponemos cuatro mami ahí, dale oh, mi mamá tu madre madre ya 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 que será eres la mejor Se ve feo el nombre Se ve diferente Se ve diferente No, no Pero que es eso Que eso se ve Acabo de borrar esta A Que esta A no sirve nada El número es Más 569 Más 569 al principio 3, 3, 2, 2 37, 82 37, 82 Guarda Ahí esta Ahí esta en Whatsapp Y lo estamos haciendo Todo separado Pato a pato Un número más difícil Bueno, pero el nombre es Víctor El Víctor Ya Más 569 No sé si se da 48 Ah, no 48 56 48 56 54, 89 48 56 56 No, 59 Ah, no, había una falla Ah, es 54, 89 54, 89 y puta otra vez Ya venía No, que to... 54, 89 54, 89 ¡Anda! ¡Así es el número! Voy a volver al nombre del Víctor Ahora vamos por el siguiente número que es de... De la tía Carolina De la tía Carolina De la tía Carolina Carroly Carroly Tía Carolina Ah, 5, 6, 9 3, 2, 5 Ah, no 3, 0, 25 2, 3, 2, 2 Tía Carolina Y ahí volverán, hombre Ahí está, tía Carolina Mira, están juntos Están juntitos Están juntitos Oye, oye Oh, ahí está de la coni Se va a llamar coni así Es más 5, 6, 9 Ah, no Puse 5, 9, 9 Ahí está Más 5, 6, 9 53, 76 53, 76 Ah, no 76 21, 63 21, 63 21, 63 Cuarta Ahí está Tocón Me volvió el nombre Ahí está Más 5, 6, 9 Papá, ahí está Más 5, 6, 9 Ah, no Más 5, 6, 9, 0 35 35 35, 36 33, 90 33, 90 Ahí está Ahí está Ya puedo por el siguiente Así, el siguiente Siguiente Ya Ya Ese es el número del David De mi mejor primo El número Se llama Dojo El nombre era Eres El El Mejor Primo David No puse Davia Ahí está Anda Anda ¿Qué te va? ¡Muena estrella! ¡Muena estrella! 9 30 28 30 20 Ay, no 30 28 ¿Cuánto? 97 84 Sí, está bien Si salió Ahí está Ahí está Ya Se llama Se llama Se llama El nombre se llama Ta Ta Juan No tengo una mamá Yo no tengo una nana No tengo una nana ¿No tengo nana? No La mamisú sí era nana Pero ahora se llama mamisú Susana 2, 5, 6, 9 95 73 76 76 75 76 Ya Ya Vamos a 48 7 ¿Qué? ¿Sabes Juan? Sí 48 7 Ahí salí Whatsapp A ver ¿Qué pasó? ¡Anda! Era 95 Era 95 Era 95 Ahora sí Ahí está el Whatsapp ¿Ahora sí? Ya Ahí está Ahora Vamos por los nuevos grupos Que nadie responde No ¿La mami? ¿La mami? ¿Mamá? ¡Shh! ¡Anda! Ayi! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eyú! ¡Ay! ¡Ya mami no es yo voy aategory a Mami! ¿Ya está! Yo bueno ¡Ay está! ¡Yo me's porما! ¡Ay está! ¿Qué pasa ahí? Es pasión 9 Es pasión 9 Todavía no aparece ¿Pero qué ha pasado aquí? Ya Y ahí tenemos todos los números A Eso me permite apagar Corra ¡No! 8 Mira qué pasó en cámara lenta Ahora viste qué pasó en cámara lenta Borré Whatsapp Borré Whatsapp Borré Whatsapp Eres él Eres él Eres el puto Le digo eres el puto Minecraft Minecraft ¿Qué? Minecraft Voy a poner Con La Bomi Dije bomi Es broma Cami ¿Es que es Minecraft? Sí, dice Minecraft Ahora Minecraft con Con K Conkakami Conkakami Y Y Y Y Y Y No 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 Si te gusta el video, suscríbete y dale un fuerte abrazo. ¡Gracias!